Haciendo que lo bueno pase, porque el mejor día para hacerlo es hoy. Haciendo que lo bueno le pase a las personas que le rodean. Una persona que es empresario, productor, actor, es toda una celebridad, es escritor. Pero lo más importante, es una persona que verdaderamente genera acciones positivas. Amigas y amigos, haciendo que lo bueno pase con nosotros, el gran Roberto Parasuelo. Aquí es donde entra, mi querido, obviamente todo el escándalo de la gente. ¿Qué? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación, hermano? ¿Cómo estás, mi diamante querido? Bien, hermano, aquí ando en el DF haciendo promoción, porque hoy estreno mi reality show. Entonces, hemos tenido una agenda de prensa bastante pesadita. Sí, sé que la vas a romper. Es un nuevo show que sale por MTV. Por MTV, sí, a las 10 de la noche, todos los martes. ¿Y qué? Van a ser 12 capítulos. De la primera temporada. De la primera temporada, ya estábamos negociando a la segunda, porque el material es espectacular. Y MTV está muy contento, entonces, bueno, pues ahí vamos. ¿Vas a cambiar de personaje? ¿Eres tú? ¿Es un nuevo personaje? No, soy yo. Completamente tú. No es ningún personaje, es mi vida. Soy Roberto Palasuelos. No es una actuación, es un reality. Sí, porque me asombró ver que una de tus casas de Miami sale en la grabación. Yo tengo siete casas. ¿La que tienes en Cancún? La que tienes... Tengo Miami, tengo Calcún, tengo Playa del Carmen, Tulum. Y luego tengo DF, Tepoztlán y Acapulco, una casa nueva que me acabo de comprar en Las Brisas. Este, muy linda. Que es una casa que me encanta porque era de un amigo mío. Era de un magnate que, desgraciadamente, se vino a menos. Pero alguien a quien estimo mucho y, por azar del destino, la casa salió en un remate judicial y tuve la suerte de podérmela quedar. Oye, hermano, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, digo, estás a punto de vivir un éxito más? Pero ya estás acostumbrado porque eres un hombre trabajador. Te rompes el alma diario, le chingas bonito y, además, tienes un concepto de hacer que las cosas buenas pasen. Pero, ¿tú cómo te encuentras ahorita, mi querido de Amanda? Yo me encuentro bien, ¿eh? Desde hace muchos años bien. Creo que estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida desde que me divorcié. Tengo tres años divorciado y a mí me la he pasado increíble. No con excesos ni con muchas mujeres, pero sí con libertades y conociendo gente. Y padrísimo, ¿eh? Me viéndome de una casa en casa sin que nadie me esté diciendo y... ¿A dónde estás? Ay, no, estás muy raro. Dime, por favor. A ver, mándame una foto. ¿Dónde estás? Un video. Esas cosas ya a mí me dan una hueva. Yo no soy de nadie y no le pertenezco a nadie. Exacto. Y habrá quien piense, porque déjame decirte, que dentro de los seguidores que tenemos, hermanito, tenemos 18 millones de seguidores, te lo comparto con humildad. Eres de las personas que más nos habían pedido. ¿En serio? Te lo juro, me pedían mucho Lucero, Christian Castro, que es un amigo en común que queremos profundamente. Sí, Lucero, Lucero también es muy amigo. Lucero, que es un amor. Roberto Palazuelos. Alex Sintek, nos pidió mucho Alex Sintek. En fin, muchas celebridades, pero hasta que se nos hace, mi querido diamante, y me gustaría preguntarte, porque, a ver, la gente, mucha gente te conoce, pero para los que no te conozcan, es importante compartirles que Roberto Palazuelos es una persona que no solamente sabe sobre el tema del espectáculo, sino del tema turístico, del tema del empresariado, del tema político. Me gustaría preguntarte, hermano, fíjate que las celebridades que nos hacen el favor de subirse con nosotros, regularmente nos comparten su opinión sobre cómo ven el tema político en México. Yo sé que tú eres una persona que siempre está involucrado en todos los tópicos que tengan que ver con el desarrollo social, hermano. ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves las condiciones hoy en día? Pues mira, veo cosas buenas y veo cosas malas. Creo que, por ejemplo, de la cuarta transformación, la austeridad republicana es maravillosa. Creo que ya estuvo bueno de políticos que estén saqueando las arcas de la nación. Creo que es una de las cosas por las que no hemos evolucionado bien. Me preocupa mucho el tema económico. Creo, sinceramente, que la cancelación del aeropuerto está trayendo un gran caos al aeropuerto, está habiendo muchos retardos de vuelos, no creo que vaya a ser una solución en el otro aeropuerto. Me emocionaba que íbamos a tener un aeropuerto súper de primer mundo. Creo que si había temas de corrupción y demás, pues había que sacar a todo mundo de ahí y dárselo a nuevas gentes. Claro. Creo que ese tema mandó un mensaje internacional que lo estamos viendo reflejado en un 0% de crecimiento. pero fuera de eso veo cosas muy buenas. Veo cosas muy buenas. Creo que el presidente López Obrador, pues es una persona admirable porque es una persona que perseveró, perseveró, perseveró hasta llegar a donde está. Creo que es un hombre de buen corazón y es un hombre bien intencionado. Sin embargo, no basta eso de ser bien intencionado. Sí, sinceramente te lo digo. Creo que hay muchos aciertos, pero el tema político económico está fallando. Hay claramente un mensaje malo y hay que retomar el rumbo, porque todas las cosas que quiere hacer el señor presidente son muy buenas. Pero si no fomenta la economía, si no apoya a los empresarios y demás, pues eso no va a jalar. La verdad de las cosas es que quienes le damos de comer al pueblo somos los empresarios. Quienes generamos el empleo somos los empresarios. Me preocupa también el ámbito turístico porque no estamos promocionando la marca México. Yo soy turistero, fui presidente de los hoteleros. Estuve en todas las ferias del mundo promocionando al destino Tulum, en Berlín, en Inglaterra, en España. Soy un experto en ese tema y me preocupa. Una de las razones por las que yo acepté el reality show que acepté es porque detecté en él que era una impresionante herramienta de promoción turística. Yo decía, hermano, en ese orden de ideas, las celebridades que se suben con nosotros, nos dan ese privilegio, le mandan un mensaje al presidente de México porque, cabe resaltar, hermanito, ya contestó un mensaje. La idea es que pueda contestar todos y me encantaría porque sé que eres una persona querida y querida por muchísima gente, hermano. ¿Qué mensaje le mandarías al presidente de México sabiendo, te comparto una vez más, hermano, con humildad, que nos escuche y nos ve? Bueno, al señor presidente yo le diría que es muy importante gobernar para todos, ¿no? Para los ricos, para los medios ricos, para los pobres, para los imberbes, para los cultos, para los artistas, para los periodistas, para los deportistas, para todos. Es nuestro presidente. Entonces, bueno, que gobierne para todos, ¿no? Bueno, le tengo buena fe a López Obrador. Siento que hay un como designio divino ahí con su presidencia y siento que al final lo va a hacer bien. Entonces, nada más hay que corregir un poco el tema económico, ¿no? Oye, y cuéntame, mi querido, mi querido diamante, vamos a, vamos a ver a Roberto Palazuelos, el de siempre, en esta serie, porque ya estuve viendo algunos promocionales. Se va a salir el día de hoy, 15, a las 10 de la noche, entiendo, en MTV. Y se ve a un Roberto Palazuelos en un Ferrari de poca madre, en una mansión increíble, con las mujeres más guapas, en el jacuzzi mostrando el bronceado perfecto. Normal. Normal. Oye, ¿hay algo que no sea de Roberto Palazuelos que sale? No. ¿Todo es Roberto Palazuelos? Todo es Roberto Palazuelos. Los amigos, la familia, las propiedades, los negocios, los coches. Fíjate que mucha gente podría pensar... Yo, por ejemplo, no tengo avión privado, pero rento aviones. Yo te lo presto, compadre. No, rento aviones o me los prestan. Entonces, bueno, sí saco un Lear 45 que siempre uso, pero no es mío. Oye, mi querido, es importante hacerte esta pregunta y este comentario. Hay mucha gente que de pronto puede ver una tendencia. Para mí es inteligente ver este tipo de contenido. ¿Por qué? Tú estás ya seguro que va a ser un boom. Yo también estoy completamente seguro. Yo no estoy seguro, la verdad. Nunca nadie puede estar seguro en este negocio. Tengo muchos años en este negocio. Si estuviésemos seguros y todos estuviéramos la fórmula, todos tendríamos primer lugar de rating. Tengo fe en Dios en que va a ser. Qué bonito. Hice mi mayor esfuerzo. Y veo un producto televisivo de muchísima calidad. Fíjate que hoy salió la crítica del periodista de crítica más importante de la televisión mexicana, que es Álvaro Cueva. Y la crítica es fenomenal. Qué bueno. Digo, lo único que no me gustó es que me compara con Donald Trump, no que dice que Donald Trump comenzó así. Yo no tengo ambiciones políticas. La verdad, la verdad es que... Qué bueno que lo aclaras porque hay mucha gente que te ve como un líder político a pesar de que lo tuyo ha estado más ligado en el tema empresarial. Yo puedo ser política, en este momento estoy haciendo política al hablar contigo. Claro. Todo acto público es un acto político. Así es. Así decía Baltasar Gracián. Pero, sin embargo, la verdad es que yo no estoy dispuesto a irme de presidente municipal, por ejemplo, de Tulum, donde tengo mis derechos políticos, para luego terminar amenazado por la mafia o coludido. O coludido. Y no, 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 ¿para qué quieres? No, no, no. Yo la verdad es que prefiero... Creo que además, si yo fuera presidente municipal, tú dímelo sinceramente, ¿cómo crees que le hago yo más bien a Tulum? ¿Siendo su presidente municipal o siendo su promotor en el mundo más poderoso? Promotor. Claro. Sin duda. Y mencionaste algo que me encanta y es importante que la gente lo sepa. La gente dice, no, este cabrón le va de poca madre, tiene un chingo lana. Sí, pero la hiciste. La hice yo. La hiciste. Y por eso a mí no me da pena mostrar lo que me ha costado con el sudor de mi frente. Padrísimo. Además, yo donde he tenido mis mayores aciertos es que todas mis propiedades las he comprado muy baratas porque he matado víbor en viernes, he sabido buscar la oportunidad y en ese momento he podido celebrar las compraventas, ¿no? Pero, bueno, a mí me pueden investigar todas mis propiedades, todas son súper bien habidas, todas me costaron poco y luego se fueron a cantidades excepcionales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué a Tulum hace 25 años, Tulum costaba 3 pesos, no había ni carretera bien. Sí, claro. Tú lo hiciste, me queda claro. No, no lo hice yo, pero fui uno de los pioneros, como hay gente muy valiosa. Pero empezaste tú ahí con los hoteles y con el que ya fuiste de los pioneros. Exacto. Cosas que me costaban a mí 100 mil dólares, ahorita valen 20 millones de dólares. ¡Wow! Ha sido un crecimiento sano, legal y me da mucho gusto. No creo que haya sido por muy visionario y por muy inteligente, sino creo que fue Dios. Y también que se hereda un poco del sector empresarial, porque tú naciste con familia empresarios, ¿no? Sí, bueno, te voy a contar una cosa. Roberto Palazuelos Leisegui, que es el primer Roberto de mi familia. Tú eres el cuarto, hermano. Yo soy cuarto. Es el primer Roberto Palazuelos. Fue el que le propuso al gobierno de aquel entonces que si no se abría a importar y a exportar y lo legalizaba a través de las agencias aduanales, nunca iba a permitir a México crecer, porque el único que lo podía hacer era el gobierno. El gobierno era el único que podía importar y exportar. Entonces, digamos que Roberto Palazuelos Leisegui, junto con los Pasquel y otros agentes aduanales que fueron las primeras tres agencias aduanales de México, funda Palazuelos Hermanos. Entonces, Palazuelos Hermanos y mi abuelo Roberto es, digamos, que el padre del import-export en México. Es decir, si mi abuelo no hubiera creado lo que creó en aquel entonces, ahorita no tendríamos ni el Tratado de Libre Comercio. Claro, lo compartiste, me acuerdo, en la saga con Adela. Pero, ¿qué te mueve, hermano? Porque detrás de este diamante negro, el hombre del Ferrari, de la mansión de Pocamá de Miami, de todas las Puedo, hay un ser humano que lo comparto con humildad. Yo sé que existe adentro. Maravilloso, dulce, que ayuda, que motiva, que alienta. Porque yo sé que aceptaste la serie pudiendo aceptar cualquiera y que te negaste a muchos proyectos porque ya no eran interesantes. Pero a que aceptaste esta serie porque generaba cosas positivas, además de la promoción turística que tanto te apasiona, hermano. Esa fue la razón más importante por la que la acepté, ¿eh? Pero, lo sé, hermano, pero detrás de todo este éxito, de toda esta fuerza, ¿qué te mueve, hermano? ¿Qué te hacía llorar? Híjole, mira, la última vez que lloré fue cuando tuve la sentencia final de un juicio muy largo que tuve con uno de mis hoteles que la autoridad intentó expropiar y que me dio un agarrón de seis años y medio. Cuando salí del Tribunal Federal, donde el órgano colegiado causó estado a la sentencia que ya había yo ganado, pero que había que causar estado porque la podían revocar, esa fue la última vez que lloré. Porque es como si estuvieras en una trinchera de guerra y llevas seis años partiéndote la madre a un nivel muy cabrón porque pelearte con un presidente legalmente, pues, está cabrón. Pues, sí, sí, es mucho poder, tienen muchos brazos y por todos lados me abrieron procedimientos penales con la Profepa, con la Semarnat, todos los gané, hasta uno fiscal lo gané. ¿Por qué? Porque también cuando ese titular del Ejecutivo en Acuel entonces me empezó a atacar, tú sabes que también abusan del poder. Y cuando abusan del poder es cuando ya, pues, te dan el tecnicismo como un gobernado para partirles la madre porque también ellos, así como los gobernados estamos regulados por la ley y tenemos que seguir las normas y las reglas, también los funcionarios y los titulares del Ejecutivo y los gobernadores también tienen que respetar las garantías y los derechos de los gobernados. Y cuando abusan del poder es cuando, pues, les pones una madriza pero sabrosa. Si lo hubieran hecho bien, tal vez me hubieran ganado, pero como abusaron del poder, ¿me entiendes? Como, pues, entonces por eso les fue como les fue. En la vida se regresa todo, hermanito, sin duda alguna. Hermano, en el tema material, ¿no tienes particularmente que digas lo deseo? Sí, el tema material, estaba a punto de decirte, voy a llegar en unos años al momento en que voy a empezar a vender. Voy a llegar a cinco o seis hoteles, voy a llegar al punto en que digo, voy a decir, ya estuvo y ahora sí, ya que la tierra está en su valor real, ya que los hoteles están acreditados y demás, empezar a buscar la liquidez. Ese es mi sueño, la liquidez. Y una vez que empiezo a buscar la liquidez, ya, vámonos, ya no voy a estar ni aquí, yo voy a estar ya viajando por todo el mundo, viviendo mis 10, 15 últimos años que me dé la vida, gozándolo, gozándolo. Tampoco le voy a dejar todo a mi hijo, voy a empezar a vender. Pero ahorita, sinceramente, te lo digo, ¿eh? O sea, ahorita yo vivo al día, no soy una persona que tenga mucha liquidez. ¿Por qué? Porque los tres pesos que me entran los invierto, los invierto, los invierto. Este es el Roberto Palazuelos de verdad, señoras, señores, hermano, bien, así se habla, papá. Así habla un empresario chingón. Los invierto inteligente porque mato víbora en viernes y siempre me aseguro de tener un contrato maquiavélico. Sí, porque hay mucha gente ojete, hermano, sin duda. No, puta, yo no confío en nadie. Sí, así es perfecto. Si voy a hacer un contrato hasta con mi papá, no, que estamos entre familia a familia, mis huevos. Exacto. Y si uno está por escrito, no existe, hermano, te felicito. Siempre, y soy muy bravo para mis contratos, yo creo que ahí he hecho yo mi fortuna. Soy bravo, bravo, bravo con mis contratos. Tengo una máxima como empresario que en mi libro lo hablo, La Alquimia para el Éxito, que dice que si tú le debes al universo, el universo no te va a dar. Tú le tienes que dar al universo. ¿Cómo le das al universo? Ayudándole aquí, ayudándole allá. Qué chulo. Ayudando, ayudando, ayudando a que se impulsen o con un consejo, con una buena onda. Apoyando a tu gobierno, pagando tus impuestos, apoyando a tu presidente. Somos muy poco, muy poco cívicos en México, porque a ver. Coincido completamente. Ya ganó Peña Nieto y entonces todos los de la izquierda, no, y vamos a jalarlo para abajo, y la madre. Y ahora ya ganó la izquierda, ya ganó López Obrador, y todos los de la derecha, vamos a jalarlo para abajo. Carajo, pinches mexicanos de mierda. Únanse, únanse. Si el presidente es Andrés Manuel López Obrador, vamos a trabajar a que le vaya bien a Andrés Manuel López Obrador, porque así le va bien a México. Y tú eres México, yo soy México, todos somos México. Entonces, ese rollo de tomar bandos y polarizar y demás, eso es terrible. Qué chula, papá, qué bonito. Así les va a dar la producción. Oye, pongamos de moda levantarnos entre mexicanos, hermano. Qué buena onda. No debe de haber diferencias partidistas. Debe de haber mexicanos. Ya llegó uno al poder, sumémonos. Y si el día de mañana llega otro, sumémonos. Porque esa es la democracia. La democracia no es que salga electo uno, pero no me gusta, no lo apoyo, no pago impuestos, no apoyo. Hablo mal, eso está de la chingada. Sin duda, hermano. Eso está de la chingada. Fíjate que coincido completamente contigo. De verdad que, mi querido Roberto, siento mucha similitud en cuanto a la manera de pensar y de ejecutar. Y me gustaría preguntarte, hermano, en torno a lo que es nuestro programa, lo que constituye hacer que lo bueno pase. ¿Cómo se te ocurre, hermano querido, que podamos hacer juntos que algo bueno pase en beneficio de México, los mexicanos, algún mexicano? Yo pienso que la gente que en realidad está triste en la vida es porque no tiene a Dios en su vida. Porque la gente que tiene a Dios en su vida no necesita ni mucho dinero para ser feliz. Y cuando tú tienes a Dios en tu vida, Dios es abundancia. Si de verdad lo tienes de corazón, tu vida será abundante. Pero no nomás económicamente, sino será abundante de salud, será abundante de amistad, será abundante de amor, será abundante de sabiduría. Yo invito a la gente a que conozcan a Dios. Y no soy un predicador ni nada. Qué bonito, qué chingón, hermano. Pero conozcan a Dios como quieran, católico, budista o hinduista o nomás energía, pero nunca te olvides de Dios. Qué bonito. Oye, hermano, qué chulada mi diamante negro. Está hermoso eso, compadre. Hermanos, se me ocurre hacer juntos que algo bueno pase. A ver, ¿qué te parece? A ver, ¿qué quieres? Te propongo que nos coordinemos con calma, lo analicemos a detalle en la fecha, porque ahorita vas a andar en chinga con la gira y con la promoción del tema de tu serie. Pero que juntos le cambiemos la vida a alguien en situación de calle, hermano. Bueno, pues la mejor situación que le puede hacer a una persona de calle es darle un empleo. Donde se pueda desarrollar. Excelente. Me parece. ¿Te parece si en la segunda temporada de Haciendo Que Lo Bueno Pase, te contacto, nos vamos a comer y hacemos juntos que algo bueno pase. Agarramos a alguien en la calle que esté en situación de crisis económica y le ayudamos a mejorar su vida. A lo mejor con un consejo con charla. Crisis existencial, crisis espiritual, crisis emocional. ¿Cerrado, hermano? ¿Es pacto, hermano? Claro, claro que sí. Hermano, échale. Chulada. Perfecto, papi. Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Hermano, ¿cómo te quieres despedir de la gente? Algo con el que quieras cerrar la entrevista. No sin antes, mi querido diamante, decirte te respeto, te admiro y te quiero, hermano. Deseo profundamente que te siga yendo de poca madre, que bien te lo mereces y que sigas siendo nuestro diamante negro. Gracias, papi. ¿No? Pues mira, mantengan la mente positiva, los pensamientos educados a ser positivos manifiestan cosas positivas. Aléjense de sentir el sentimiento de envidia porque la envidia no es más que un sentimiento de inferioridad que tú proyectas cuando ves a alguien que envidia. Alégrense con el éxito de los demás que ese es el defecto más grande que tenemos los mexicanos siempre queremos jalar a los demás que nos guste el éxito de los demás Claro, claro, cabrón. Y bueno, sean cívicos si ya ganó López Obrador los que no estén de acuerdo con eso apóyenlo porque es nuestro presidente y si le va bien a él, le va bien a México. Y si el día de mañana los de la izquierda que están ahora en el poder ven que la derecha se la lleva apoyen también a la derecha porque al final de cuentas rojos, verdes, azules pues todos somos mexicanos, brother. Y ya bájenle a su rollo de polarizar y de malas ondas. Tenemos un país hermoso el mexicano es un gran anfitrión eduquemos a nuestros hermanos gocemos a nuestro país y cuidemos de nuestros recursos naturales porque ahí reside nuestra máxima riqueza. Pues hermanito, muchas gracias mi querido diamante negro mi amigo Roberto Palazuelos te sirve lo mejor tus redes sociales, compadre. Roberto Palazuelos va de Aux van a aparecer aquí hay Roberto Palazuelos va de Aux se pronuncia Badeau es francés y Twitter es Roberto Palazuelos tus hoteles hermano no uso Facebook el único que está en Facebook es el papi Palazuelos que tiene 2.5 millones de seguidores y no tiene madres hijo de su pinche madre que barra ahí me cae bien el cabrón eso es todo madre ya me hizo el rey del meme diario me mandan uno diario me mandan uno aclaro que yo no soy el de la página yo no podría ser tan despectivo pero ya eres una policía de poca madre si me hace reír y también legalmente él existe porque yo le doy vida ¿por qué le doy vida? pues si lo reporto lo saco de todo lo saco porque el único Roberto Palazuelos soy yo entonces pero papi Palazuelos te doy vida papito chulada que bonito con nosotros estuvo el gran diamante negro un amigo insisto a quien quiero profundamente sigan viendo sus redes sociales vayan a sus hoteles porque él si genera fuentes de empleo lo hace de poca madre paga impuestos es un tipo decente pero vayan a mis hoteles y paguen porque no es el DIF cabrones y consuman cabrones consuman y por último no dejen de ver la serie mi rey en MTV Palazuelos mi rey en MTV todos los martes 10 de la noche vamos a sacarla del estadio juntos con su apoyo así será pues amigos y amigas de Haciendo que lo Bueno Pase nos vemos la próxima semana recuerden que el mejor día para hacer que lo bueno pase siempre es hoy ¿ah sí? ¿no? hoy 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 como decía el pinche Fox hoy 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 ciertamente 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 nos vemos raza la próxima semana a ver quién tenemos otra gran celebridad esperemos que sea al nivel de mi compadre Jeep Wrangler este mes de la aventura llévatelo con descuento de hasta 40 mil pesos y sin comisión por apertura descubre la naturaleza con el totalmente nuevo Jeep Wrangler vive libre vive libre Jeep tipo o llévatelo jeevan